Everybody cares across the nation I will be up Baby I know that its your soul But could you bottle it up Get down with all of it No, it's just What the fuck Woo It's not boring To get lost Ey buenas, aquí Hossmaz Y comentando una vez más Vlogs Gamer Y estamos de nuevo en Super Mario Galaxy Weee Exacto, para la Wii Y bueno, en el último episodio No me acuerdo si estaba Willux o no, no me acuerdo. Si, si, si estaba. Estabas en el ultimo. Si, estuvimos en el baño. Ok, pero... Cuando descubrí el baño, tu no estabas todavía. No, si, si, si estaba. Si? Me parece bien. Eh, da igual, que si. En el anterior episodio. Estabamos en el baño. Y bueno, habíamos descubierto... Habíamos descubierto esta, ¿no? La peñasca indómito. Vómito. Indómito. Este tenía un cometa rojo. Los cometas los prefiero hacer al final. Nooo. Hacerlo así todo seguido los cometas. Y bueno, vamos a seguir con la peñasca indómito. Espera, ¿no? Se supone que la esta de... Con el boss de Bowser. ¿Cuantas estrellas eran que no lo vimos? Con el boss de Bowser. 15. Ya las tengo, osea. Ya, ¿y por qué no nos dejaba jugarla? Se nos dejaba. Ah, es que yo pensaba que ese color era que no te dejaba. No, es un poco más oscuro. Hace tiempo que no he jugado. Se nota. Bueno, y de hecho... Esta me encantaba a mí, me acuerdo. Esta es de apuntar, ¿no? Con el cañón. No, esta era la de las bombas. Tienes que cogerla, ¿no? Ah, no. Que rollo de misión. No, no. No, en serio. Venga. ¡Despacio! Yo creo que esto se oye el ruido del mando. En el próximo modo vamos a bajar el sonido, pero en este... Yo nunca he jugado con sonido, nunca me ha gustado. Bueno. Sí, en el... Quizás vibración, pero... A ver, otro bordo de estos. Esto seguro que da una parte de un sorpresa o algo que sea. A ver, un... La estrella extra. A ver. 30 trozos. Bueno, no es tanto, ¿no? Bueno, ya veré. Creo que estaba aquí, si no me equivoco. Me acuerdo de la zona verde siempre. Bueno, es que tú te lo avisas mucho. ¿Y por qué no rompes la estrella? Después la cojo toda, pero... No hay gente. Ah, sí, sí. Yo este me iba a... A ver. Sí. Lleva el atajo, saque... Sí. Ya en la secreta... Ostras. Ya en la secreta... Pues queremos el otro, el otro también. Bueno, vale. Vale. Yo me acuerdo de esto que para mí era una jodida. Una jodida. Una jodida. Ok. Y encima en un nivel que era así con monedas violetas que tenías que recoger las todas. Era lo... ¿Monedas violetas? ¿Había monedas violetas aquí? Como se nota que no te has pasado el juego. Sí me lo he pasado. Es el único juego de Mario que me ha pasado. Eh, no, el... ¿No sabes lo de las monedas violetas? Que te dan el poder de volar y convertirte en Mario de otro juego. Bueno, de otro juego. No me acuerdo. Bueno. Ya lo verás. Todavía tenemos un montón de cosas. No, ya sabés. Eh... Tengo que hacer algo... No. Así. Espérate. Estoy pensando hacer la del guarro y... Así, ¿no? Vale. Así es. ¿Y para qué quieres hacer eso? Ah, miedo. Miedo. Era para subir arriba pero no puedo... No. Si. Ah, el colegio. Está con... Está priogenizado. Osmax utilizando palabras que no tiene ni para joder la idea de lo que es. Ah, ves. Este es el del cañón. Yo te lo dije. Ah, vale. El cañón de ese que te refiero. Venga, tú puedes. Vale. Ahora tengo que apuntar bien. Con destreza. Apunta con destreza. Ah, esta parte me encantaba. No me las hacía a la primera. Ya. Todo el mundo se las hacía a la primera. Y entonces el botón para... Ah, vale. Ya lo pillé. ¿Cómo que botón? Ah. Exacto. Vamos a ver. Cabo, féntale. Buen tiro. Tiro, dices. Ah. Pensaba que... Lo habías tirado a tomar por saco. Uiiiiiii. Yiii. Es que no parece un martillo. Sí. Tiene forma de martillo. Sí. Y ahora... Ah, sí. Ah, yo me acuerdo de... Sí, me acuerdo de esa superestrella, tío. A mí me molaba un montonazo, pero... Ah, la del campo. No. No. Qué nostalgia, tío. No me acuerdo cuál es, pero... Esta es la que tienes que ir con el cañón y darle justo en el momento adecuado. ¿En serio? No me acuerdo. Sí. ¿Ves? Tienes que hacer así. Sí. Y darle... Ah, vale. Ah, pero yo pensaba que era un boss ahí. Yo también lo pensé al principio, pero... Luego cuando lo veo ahora de camino digo, ostias, ¿qué es eso? Ya, ya me acuerdo de este nivel. Bueno, a buenas horas. Sigo sin entender cómo el tío atraviesa la boveda, ¿sabes? No. No. Bueno. Tengo un récord. Joder, por ahí vas cruz. Tío, ahora me ha acabado de acordar que menos mal que el otro día que grabé sin audio interno de él. le quité la opción pero menos que me acuerdo de ponerla, porque si no, si no iré a mi solo Bueno, vamos a la tercera ¿Estás seguro de que ahora no estás hablando solo? Osea, no sé, yo por si estoy haciendo la idiota aquí más de lo necesario Eh, la amenaza del clan trompo Ah, ese es el que yo decía, el trompo Ya cambiamos a la fila de fe que se hace para que el clan trompo ¿Te imaginas? Y ahora si no sabéis lo que es el clan de Friki-Troller, os invitamos Dejad en la descripción un video ahí Del clan de Friki-Troller, bueno del clan no, de como unirse y todo Tengo que actualizar ese video, la verdad No, ya, si es que ya hemos hasta cambiado de clan, ¿sabes? No, cambiado, ¿no? Sí, sí, en el mismo Porque tienen distintos logos Y distintos nombres ¿Cuándo no le has cambiado el nombre? ¿No le has cambiado el nombre? Bueno, da igual estoy pescando Bueno, al principio se llamaba Friki-Troller Ahora es Friki-Troller Claro Pues eso, que ya sabéis Si veis estos videos, id a la descripción Ah, y de paso, dad like que tampoco os cuesta tanto Eso Y esto, ahora, ahora los videos estos de Wii Están consiguiendo más reproducción Claro Que sigo sin entender porque la gente nos ve Y yo, si fuera... Vale, no lo hagáis Yo le daría dislike, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no A lo mejor le dan like y dicen Mátalo, mátalo 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 Hombre, por fin Tenía esos bichos No, creo que es otra Estoy... shhh No No Ah, sí Ah, verdad El cometa No, ese es el cometa de este Bueno, da igual Estos topos son súper fáciles de matar Estás a 3.000 kilómetros, ¿no? Y con... Con solo hacer esa bomba 3.000 kilómetros ya se dan Y tienen que ser 3.000 kilómetros justos, ¿sabes? Ni uno más, ni uno menos Si es uno más, entonces, pues... Se da a los dos más cercanos Si es uno menos, te matas Siempre me gustó esta parte Era divertida Me acuerdo en el otro episodio Que decías tú Hostia, ¿eso se puede hacer? Sí Te hallaron como 20 minutos para pasarme esa parte Y tú te la pasaste en dos segundos Ahora ya sabes que existen un montón de espíritas, ¿no? No sé No sé Ostras Jajaja Me quedé a esos pescados Jajaja 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 ¿What? Tío, eso es trampa Ya le acuerdo donde tengo que ir tú Jajaja Ah, creo que tengo que ir por aquí abajo Jajaja ¿Ahí? ¿Dónde baja? Jajaja, casi Si baja por aquí No, tío Y por lo tanto no voy a bajar Subir Claro No, no me fastidié Que podría haber ido desde el principio Y tenía que ir por aquí Como sea eso Como sea Como sea eso me vas a acabar de fastidiar todo O sea No, no me fastidié Así es ¿Qué pasó No. No sé No, no. No, no No, no. No, no, no. Vámonos No, no. No, no. No se lo pegó Es que no soy como Willox Espérate, ¿a esta altura llega la onda? No Es que me estoy rascando Muy bien, ¿rascando aquí exactamente? Claro Bueno, creo que los escritores se toman a ti Estoy contigo Esa es la buena Pero bueno, tiene cinta de vida Ahora sí Vale ¿Era así, tío? Yo tampoco Yo estoy diciendo otra voz No, sí Sí, sí, sí Estás te matando a ti Sí, hombre Tampoco soy tan noob Lo da todo Y chiquitas las opciones, macho Ah, ya Y si te das cuenta, ¿a poco realistas comparadas con las de hoy? ¡En mis tiempos vemos! Casi la consigo Los mags consiguiendo bugs Nooo, trompomag Joder, este no es de los bugs que va a hablar, tío Sí, no Esos son los de Bowser Pero vamos a verlo No, ya, pero solo los de Bowser hablan Que aburridos son Aquí, aquí Aquí ninguno habla, me parece El único bug divertido es el de la casa fantasmagorica Bueno, eso es verdad Eso era divertido Pero eso sí costaba un huevo Un left, que rápido Porque tú no le habías pillado el truco Bueno, es que soy rápido Pensá que esto me lo he jugado miles de veces Y me lo he pasado miles de veces Y yo también Y yo millones Y me acuerdo que este El modo cooperativo de este era malísimo Ya El mejor montón en el Galaxy 2 Yo me acuerdo jugar con mi sobrino Diciéndole Ah, tú Tienes que Tienes que parar a ese Corre, páralo, páralo Y me mataba contra ese Tú no tienes sobrino Eh, ya tenemos para descubrir este ¿Descubrimos este o nos vamos a pausar? Mmm, mmm Descubrimos este, tío Descubrimos De todo Ostras Este es el de, este es el de Dime que este es el de No, este no es el de Ah, este lo odiaba con toda mi fuerza, tío No estoy del todo seguro Si lo llegué a completar o no Yo este me estuve planteando un montón de ideas, ¿sabes? Para, para pasármelo Entré ¿Se acuerda lo pides para que os quiero? Ya, debajo de lo Ostia Pues tenés razón Tío, que este nivel es imposible, tío Para ti Pero yo soy todo Ah, no Estaba pensando en el Super Mario 3 de WoW Bueno Tío, pero que Ah, que había que hacer Era eliminar todas las placas Y te daban la, la estrella, ¿no? Otra cosa más que me acabas de ¿En serio? ¿No sabías eso? No Te has quedado sin un consentido Es que, tío Aprovechas todos los putos Vale Ah, vale, ya me acuerdo Yo pensaba que había que eliminar todas las placas o algo de eso Es que Ah, mierda Es que hay que coger todas estas Claro Pensaba que era lo mismo No Uff Casi No Venga, corre No 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 A punto A ver si lo conseguimos esta vez Pero No No Tío, pero a ver Pásatelo honradamente como lo hacías yo Si no, ahora me lo paso honradamente a los Willows Yaaaay Si lo pasas de matar Yo me acuerdo de que cuando jugaba esta con mi hermana Se los hacía casi todo Si Si Me acuerdo yo intentando matar al boss de la casa fantasmagórica y el coger el mando y ganarlo a la primera Ostras Que se lo haga, que se lo haga, que se caiga por favor No, tío, que quería que te cayeras honrado, eh Caer, caer honradamente o hacerlo honradamente Eh, las dos Eh, lo consiguio a la segunda, sabes yo Como a la... Septuagésima quinta Ja, a la septuagésima quinta Juegos del hambre Y que la siempre... eh... de que la suerte este siempre a vuestro lado Que siempre este suerte a tu lado Que me dejes, niña Oh, se quedó... se quedó en el aire algo... Venga, ahora contra el Bowser Este me parece, me parece que es contra Bowser, si Si, es uno Bowser, otro Bowser, uno Bowser, uno Bowser, bueno, empezando primero por Bowser Me acuerdo que siempre lo leía rápido, o sea, siempre lo leía y hasta los 7 años o así, o más, yo lo llamaba Bowser Ah, si, ya lo dijiste, el navegador malo, tirititititititico que encontré en esa canción Que, ah, si, que, este me acuerdo un montón, este tiene historia, este nivel tiene historia Que me acuerdo que yo no tenía el Mario Galaxy aún, que solo tenía el Wii Sport Y me fui al Videoclub y me lo alquilé, tío Y ese fue el último nivel que pude hacer Y después me lo alquilé, pero me compré otro juego y pasé de él Y los alquilé a los juegos Por lo menos no me los bajo, ¿sabes? Eso sí, pocos juegos hay en el video Incluso una consola llega a alquilar, no Pero me hubiera gustado alquilar la Wii U, no la tiene Yo hablando solo mientras Osmax intenta pasar ese nivel Solo 5 vidas, aquí es cuando tienes 0 vidas y puedes pasar o solo cuando tienes 1 Que si con 0 vidas, o sea, ¿se puede tener 0 vidas o el minimo 1? Se puede tener 0 vidas, me acuerdo porque cuando yo era un nob siempre he intentado hacerlo con, o sea, siempre me llegaba a tener con máximo 0 vidas Nob Es que en serio, ¿se dice nob o se dice nob? Yo no creo que tengo nada claro Si me encontráis la voz un poco rara, la verdad que me la estoy notando ahora, es que estoy un poco catarrado Si, si Ah, me acuerdo de esta parte, ahora estás a punto de llegar algo Ya Tío, que recuerda Aquí esto nos da recuerdos, mira No, bien Y cuando subamos para Mario Galaxy 2 y lo subimos, no me va a dar tantos recuerdos, la verdad, pero también estaba guapo Quedaremos gracias a mi abuelo que se corta el juego Así que suscribiros OLE, que comentario de perro Ostras Ah, ¿viste a este puerto? Lo acordé Si, si Yo como he llevado 2 segundos ahora de atraso, me he dado Se parece, se parece al portal del portal 2, tío Ostra, es verdad Se parece al este, en el sol de fondo, al parecer del portal Es verdad, tío, míralo Mira, yo no estaba leyendo los textos Voy a aplastarte, cuando acabe el día serás polvo estelar Muajajajaja Y como sabes si es de día, ¿sabes? Te iba a decir, te iba a decir, ¿no es de noche? Sabes, hay un sol y se puede intuir que es de día, pero entonces es siempre de día, ¿sabes? Ah, me acuerdo de este, me acuerdo de este, la batalla final es parecido Ostras, que se cae en esta mano esta O sea, de esta mano, perdón, me pincho Me acabo de dar cuenta de... Bueno, si, sacos Pero este no es el que he tenido que reventar las cosas azules Si No, eh, no me estaba fijando Es verdad que los láseres siempre me los reventaban ¿Qué son, láseres? ¿O qué? De fondo No, no, de fondo no Sino lo que suelta cuando le da el sol Si, son láseres De fondo Que nube esta, muy bien Si Si no hablo con nadie Yo estoy super concentrado, te juro Que una de las pasas todas las primeras Ya Wow, electricidad Pumba Como un verdadero Pumba Y va a ser como un verdadero Pumba Bueno Pumba, ¿y cómo se llamaba el otro? Ruan Ruan No, a ver, eh... Timoki Pumba Ah, Pumba Que recuerdos, si Recuerdos nostálgicos jóvenes con Housemagic Willow Sí, 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 sí Los recuerdos más nostálgicos Ah, ¿cómo? Ah, ahí Espera Andalo Pero, pero mi clan maquiavélico continúa progresando de implacable mi mente Mario ¿No vas a poder detenerme? Mario ¿Cómo es eso? Jua, 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 jua A mí ya se parece con Mario Como siempre suele estar en los Mario No me gusta esa magia Es magia como oscura Es magia negra No, es magia violeta, ¿no lo viste? ¿No te encantan las magias? ¿Estoy bien? Mira, escucha ahora el símbolo El este Y eso que no la estoy viendo Todas las tenemos en el corazón Que nos la... Que nos la... Jua Me acuerdo de cuando me pase este juego con todas las estrellas y vi todos los estrellas Vale, no lo olvides que quieras No, eso yo tampoco me lo había pasado O sea, como mucho ¿Hay esterex aquí? O sea... No, como mucho bugs Como el... O sea... O sea... Cuando... Cuando consiga la magia este... Ha vuelto y yo voy a... A ver... A ver... A ver... A ver... Hola... No, pero di eso Yo que se... A ver... El planetarium podrá volar... ¿Eh? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno, también... Ah... Me acuerdo de que aquí era... No... La verdad que no me acuerdo ¿Sabes que se podía hacer allá un bug? No, no se puede... Ya... Ya lo he probado, capucho Mierda... Eje... Y si te caes y haces un salto de... Vale... No he dicho nada Sí, ya sé lo que dices de... Pero no voy a gastar tiempo... Que nos quedan 7 minutos ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué sabe? ¿Magic? ¿Cómo no? Me acuerdo de que aquí me decían que cuando... Subías por la chimenea que hay de encima de la carrera... Ocurría un... Un bujo o algo... No se puede... Sí... Sí se puede... ¿En serio? ¿Y se puede meter por dentro la chimenea? No, por dentro... Mira... Coño... Tío, más infancia que me vas a arruinar, en serio... Espérate... A ver si no sale... Coño... A ver... A ver... A ver... Recuerdos nostálgicos y arruinando mi infancia con cosas... No... Sí... Bueno, pero no se puede ir ahí... Vale... Ahí... No, se lo... Me quemando un poco... ¿Dol? ¿Por qué las 3 son negras, tío? No es que sea racista, pero... No, es sólo esta, la negra... Racista... A ver... ¿Cuál de los 3 vamos? Que tenemos para... Enchernos... A ver, a ver... Es que ya tenemos la mitad del mundo... Sorpresa... Sorpresa... Que este es el sur, ¿no? No... 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 Nunca me gustó la burbuja... Mira mucho... Este es... Más o menos largo del mundo... Este era muy largo y... Aburrido... Te morías cada... Imagínate que este es el entrenamiento... Bueno, yo... Me moría cada dos por tres... No sé... Yo la primera vez, sí... Pero después de... De todas... Descubrí que las helices pinchaban... Y ya... Muy buenas... Esa... Grande escubrimiento... Es que... Me empujaba siempre contra las helices... Fue así... Espérate... Espérate... No te muevas... No te muevas... O sea... Y me empujaba contra las helices... Aquí se... Aquí se ha estrellado la... Se ha estrellado aquí la nave espacial de... De los Toads... Y... Bueno... A ver... Vamos a ir por aquí... Vale... Perdón por cortar... Ya está... Se me fue el internet... Sí... Bueno... Eh... Habíamos estado con esto... Y a la burbuja... ¡Wiii! Vamos allá... En realidad... No estaba tan mal este niño... A mí me recuerda esto... Me acuerdo un montón... Que me recordaba... A lo del graffiti... Me acuerdo un montón... Que me recordaba... A lo del... Mira... A ver... Pero si tuvieras un mapa... O algo para saberlo... Sabes... Pero es que así... Pues mira... No pinchan las helices... A ver... Espera que venga la esta... ¿Te acuerdas donde están? No... Es que estaba por ahí... Bueno... Más o menos... Sí... Me acuerdo... Eso ya es viciarte mucho tío... Como el rojo fuego... ¿No? Ya te dije... Yo me llevo jugando a estos juegos... Y a ella también... Desde que... Yo soy como... Los típicos youtubers que dicen... Yo me he pasado este juego... Millones de veces... Que yo... Pero bueno... Si lo subiré... No... Normalmente... Yo no me suelo pasar los juegos... Muchas veces... Y también imaginaros... Lo que es pasarse el juego... Una y... Y otra vez... Y subirlo... Y sabes... Y comentar bien... Porque es que ya tienes que estar... Hasta las mismísimas de este juego... ¿Sabes? Mira... Vamos a... Otra serie otra vez... De Mario Galaxy 1... Venga... Yo no comento... Vale... Si... No... Lo digo todo... Vale... Ostras... Yo siempre he intentado... Siempre... Te juro que he intentado... Hacer saltos por ahí... Para hacer tronco... No... Mira... Lea el cartel... Algo decía... Me acuerdo que decía... Cosas estúpidas... Ya... Una vez decía... Que se llamaba cartel... Ero... Es verdad... Aquí me acuerdo... Una vez que... Que me ocurrió un bug o algo... Que me empuje a encontrar el tronco... No... Pero... Ha empujado todo el rato... Y me... Se me trinchó... En serio... No... Si... A mi también me pasó... Y aquí también... Me acuerdo... Desde entonces fue ahí suavecito... Extra... Suavecillito... Ahí me quedó poco... Suavecito... Y... ¿Qué haces tío? ¿Por qué no continuaste pa'lante? No llegaba... Bueno... Me lo pillo... Venga... Vamos aquí... Y... ¡Bumba! Corre que es limitado... No escapo de acordar que es limitado... Yo también me acuerdo... Bueno... Me acuerdo no... Porque... Estos azules siempre son limitados... Ah... Bueno... Los rojos son los... Infinitos... Entre comillas... Entre comillas... Entre comillas... Metemos a Willox... Aprende palabras... ¡Wiii! No... Si... Yo me aburro todos los días... No... No penséis que es cuando grabo... Porque es mentira... Eso es verdad... Y tengo grabaciones de ello... ¿Tienes grabaciones de ello? Borralas inmediatamente... Buena... Justo... Ves que... Ya he tardado 4 minutos en este mundo... Tengo que darme prisa en el siguiente... ¿Hay siguiente? No... De burbujas... Si no... No... Ya... Yo digo... ¿Hay siguiente hoy? Si... Me da tiempo... Vale... Una de estas rápidas... Haciendo... Osea... Quitando toda la infancia... Se ha abierto... Una... ¿Qué era Estela dijo? Ah... Si... La biblioteca... Que Estela empezaba a contar cuentos... Ya... Se ha descubierto un nuevo capitulo... ¿No? Eso a lo mejor lo ponemos al final de... De todo... Osea... Cuando acabe... La serie... Le pongo al final toda la historia completa... Ya me acuerdo de que iba la historia... Para que no estén partes... Si... Ya me acuerdo... No la vamos a contar... Ostras... Playabert... Me acuerdo de esto... Vamos a hacerlo rápido... ¿Qué pasa? ¿Aquí había una abeja? Me parece... No... Esa es la primera... Que la hicimos... No... Ya... Pero es que hay otro con una abeja... Algo fría... Algo fría en el fondo del agua... Ya... Se huele a este... Yo también... Vamos a hacerlo rápido... Vamos a hablar rápido... Hacerlo... ¿Sabes? Como si pudiera ser algo... Como hay que hacerlo rápido... Tenemos que hablar rápido... ¿Vale? ¿Qué? Este es horrible... Me acuerdo de este... Ya pero bueno... Como hay que hacerlo rápido... Hablamos rápido... ¿Vale? Y pasa de un avión... Fantástico... Pero bueno... Si esta música me... O sea... Ahora no la... No la estoy fijando... Pero... Pero esta música... La que era bajo el agua... Siempre me encantaba... ¿Sabes lo que deberían haber puesto... Para este mundo? Agua... Ajá... Sunshine... Si, ¿no? Te daría guapo... Te, te, te... No me acuerdo cuál era el Sunshine... Te sales del mundo... Me pasó mucho tiempo... Ah... Esto no... Esto no te sale del mundo... Hay un cristal... No... Te sale del mundo... Seguro... ¿En serio? Pues yo me salí al puto mundo... Ahora se ha cubierto un bug... No... No me preguntes cómo... Pero yo salí... Ahora has ido por arriba... A mí también... Me acuerdo que me pasó una vez... Y después dije... Ostras... No lo voy a hacer... Y una vez lo pruebe por tonto... Y no me salí... Y digo... Ah... Pues nada... Oh... ¿Qué pasa? Mira ahí... Tienes uno... Es que yo voy más lento... Tranquilo... Y si te quedas atrapado en eso... ¿Te pasa algo? Te quita... Un poco de vida... Ah... Bien... Me queda el último... Que se conseguía... Si no me acuerdo... Ah... Ya me acuerdo... Ya me acuerdo la secreta de aquí... Era en una caja, ¿no? Si... Si... Es verdad... Me parece que es esta de aquí abajo... Si... Es aquella... Ah... Es esa... Si... No, no... Esa... Es esa... ¿En serio? Este es el de la carrera... No... Este no es el siguiente... Este... Bueno... A ver... No me refiero a que sea este... Este nivel... Pero este es el mapa de la carrera... Si... ¿Puedo... Puedo ser el warro? No puede... A ver... ¿Vaste baleado? ¿Es otro perseguir? ¿Te conoces? ¿O qué? No, no... Esa estaba explicando lo que saltó bombas... No, sí... ¿Cómo te acuerdas, eh? Je... Es que estaba saltando... Bombas... Bombas... Si... Aquí también había... El poder a ver... Si puedo hacer el warro... Que no... Ostras... LOL... LOL... Otro... O algo pasó... De 10 infantes... Que... Hace... Hace la de... Estaba así, ¿no? Y en el borde... Otro bug, tío... Creo que fue otro bug... Otra infancia más destruida... Creo que fue otro bug... Lo miraré en el vídeo... Y si sale en el vídeo como un bug... Entonces... Ya tenemos... Recuerdos nostalgicos... Y bugs... Y bugs... No... Y ya... Y infancia de Willow Fender estresado... Entre otras... Bueno... Ya vamos a acabar el episodio... Y... Voy diciendo que likes favoritos... Suscríbanse... Si les gusta... En esta serie... Sigan... Dando likes... Y sigan comentando... Que tampoco os cuesta tanto dar likes... Por favor... Es bajar un poco la pantalla... Si estáis viendo desde móvil... Quitar el modo portarretratos... Y ya está... ¿Sabes? Portarretratos... Pantalla completa... Horizontal... Eh... Eso... Bueno... Y... Voy a guardar... Ha aparecido donde sea aquí... En el siguiente... Ya veremos las siguientes estrellas de este... En el siguiente veremos las siguientes... Si me gusta repetirme... Y bueno... Ok... A todos... Este bug... Como ya ha pasado de verdad el bug... Aguito... Bueno... Que ha pasado de verdad tío... Ya lo veremos... Eh... Like favoritos... Suscríbanse... Repito... Y... Hasta la próxima... Adiós... Hasta la próxima...